Hola chicas, ¿cómo están? Muy buenos días, feliz primer día de otoño y pues para celebrar el otoño vamos a empezar primero con el outfit, miren qué bonito, este lo compré a través de Temu y se siente calentito, a pesar de que la tela es delgada, se siente que la tela es calentita, me gusta me gusta, me gusta, me gusta, estoy súper cómoda con unos pantalones, unas zapatillas, súper cómoda para ahorita el quehacer de la casa y vamos a hacer un cafecito, les voy a hacer un cafecito con calabaza, delicioso, más barato que en Starbucks pero igual de rico que en ese mismo lugar, así que pues vamos a empezar bueno, vamos a empezar preparando el cafecito y yo compré este café en la farmacia que estaba en oferta a 7.99, es de la tienda, aquí está aquí y esta es con las notas de azúcar marrón con toques de naranja en un rostizado medio, este es el que está aquí, yo lo he probado solo, no me agrada mucho y lo he probado ya en combinación con este de aquí que lo venden en Target que es el Classic Roast, es un café colombiano delicioso, riquísimo pero esta vez vamos a hacer una cucharada del de Starbucks y una cucharada del de Target lo vamos a pasar a poner aquí en la cafetera como mis siguientes ingredientes voy a estar usando puré de calabaza esta la compré en el supermercado, es la que es para rellenar el pie de calabaza es deliciosa, si ustedes lo quieren hacer de una forma más natural pueden zancochar calabaza o zapallo con ralladura de naranja y queda buenísima también este es simplemente por cuestión de rapidez y lo que tengo en estos momentos también voy a estar usando al último un toquecito de canela molida sorry que mis perritos están jugando pero ya saben como son ellos les encanta estar jugando, así que disculpen el ruidito y voy a estar usando un sustituto de azúcar que esta vez es dátiles pero dátiles pulverizados ahí está y es bajo en el en el índice glicémico así que sea que es espectacular para las personas que tienen diabetes o simplemente personas que no pueden comer mucha azúcar entonces mientras que va pasando aquí nuestro cafecito y aquí le vamos a agregar un poquito de azúcar de dátiles y también le vamos a agregar puré de calabaza todo depende que tanto les guste ok lo voy a pasar a tapar ahí ahí está y ahí lo dejo a que se espume bueno ya terminó de pasar el café y aquí está como les muestro nuestra área de café nos quedó muy bonita ahí está me encantó me gustan cosas sencillas sin tanta cosa entonces vamos a poner nuestro cafecito ahí está vamos a poner nuestra espuma de calabaza oh my god que delicia mmm delicioso miren a estas bellezas por favor tomando el sol miren lo que acabo de cosechar de mis árboles lo vamos a pasar a lavar estaba tirando café atrás este es café y 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 luego que le saco la tía Rita, me gusta remojarlo un rato en agua, unos 3 minutitos Porque a veces dentro del higo, a veces hay hormiguitas Entonces es para que las hormiguitas mueran ahogadas La vamos a dejar ahí un rato Y ya después vamos a ver todo flotando Y ya después vamos a ver Súper mega dulce Parece un caramelito de higo Riquísima Guapísimas, ¿cómo están? Bueno, yo no muy bien, pero ya me enfermo al trabajo Porque tengo los síntomas de la gripe Y ya tenemos la idea de que si uno está enfermo No vayas al trabajo porque contagias a otras personas Entonces, llamé temprano a mi jefe y le dije que no iba a poder ir Porque me sentía mal Y bueno, hoy nos vamos a quedar en casa Y me voy a estar poniendo este labial de aquí Y es un gloss que me mandó este Ipsy Complex Culture, es la marca Y ahí está Miren esta barrita de aquí Sí, se parecen a los de Dior Es como mentoladita Y ahora me voy a poner a cocinar Y ahora me voy a poner a cocinar Porque El enfermo que come No muere Y nos vamos a poner perfumito Por supuesto El día de hoy voy a estar usando este perfume de aquí Este es el Naked De Britney Spears Que me encanta Para justo a la época de Que hace frío Huele riquísimo Reseña de este perfume Les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción Y una vez que nos pusimos lindas Vámonos para abajo Porque voy a compartir con ustedes Una receta exquisita De una pasta con salmón Con cremita Que se van a chupar los dedos En un 2x3 Vámonos para la cocina Les cuento que tengo aquí ya los ingredientes Vamos a necesitar salmóncito Dos cucharadas de mantequilla Albacaca Que acabo de cortar de mi macetero Huele delicioso Cuatro dientecitos de ajo Si los tienes grandes Dos Pasta En este caso voy a estar usando lingüini Perdón, espagueti Puedes usar lingüini O puedes usar pene pasta también Una caja de hongos Tomatitos Pimienta Sal Y aceite de oliva Ah, y por supuesto La crema de leche Entonces lo primero que vamos a hacer es Vamos a prender aquí El fuego Y nos vamos a encargar primero Del salmóncito Miren esta belleza por favor Mmmmm Y por supuesto Por encima Le vamos a poner un poco De queso parmesano Miren con quien ando Con Teddy Baby Ayer le hicieron su limpieza dental Porque me cuesta abrirle la boca Entonces la parte de atrás de las muelas Estaba como color marroncito Acaba de venir Llegué Casi se me cae Venga acá Ay mi vida Ay mi vida Corazón Y ahí está Lleguécito Se anda limpiando Que estaba afuera Ahorita también ando viendo La novela Así que me voy a quedar Un rato entretenida Y viendo televisión Y Ya más tardecito Nos conectamos A ver que andamos haciendo Y pues nos vemos En un ratico Guapis Día siguiente Y Miren me corté el cabello Me voy a poner estos aretitos Que compré Ay En Temu Miren Tiene forma de hojita Como que si fuera De madera Ahí está Y me encantan Estos aretitos De aquí Oh Que bonitos Y estaban super económicos A un dólar Y algo Menos de un dólar Cincuenta A ver Ahí está Ahí entra el huequito Miren esta Cosa Tan bonita Me encanta Bueno Tres productos de belleza Que vamos a estar usando El día de hoy Y Vamos a estar usando Este nuevo labial Que he comprado Por Amazon Son de Maybelline Es Labial Super State Matte Inc Y este es En el colorcito Hasler 335 Vamos a pasar A ponerlo Me encantó El color Cuando lo vi Online Huele a vainillita Creo que todos Huelen a vainillita Muy delicioso El calor Es precioso Estoy viendo ahorita Por Netflix Una serie Que se llama Swat Y estoy Embobada Con esa serie No la suelto Ahí está Uh Miren ese color Divino Divino Y aparte Que huele Delicioso Me encanta Voy a pasar A rizar Las pestañas Porque Vamos a estar usando Una máscara De pestaña Que es la Superhero De It Cosmetics Ahí está Vamos a rizar Un poquito más Esta de aquí Esta es la brochita Voy a sacar Ese grumito Que tiene ahí Y Vamos a empezar A trabajar Acá no hay nada Y aquí está La máscara Se ve muy bien Este es El potecito Esta si no me equivoco Me vino En una bolsita De Hello Sephora Que compré El año pasado Tristemente Ya No sacan Más La bolsita De Hello Sephora La verdad Es que No sé Por qué Porque Venían Muy buenos Productos Y hasta Mejor Que Que Ipsy Y Esta Más Económica Y te venía Un producto Más En Ipsy Vienen Cinco En Hello Sephora Venían Seis Y La bolsita Costaba Diez Dolarucos Ahí Está Me Encanta Y por Último Vamos A Estar Usando Como Les Dije El Perfume De Saison Love Bomb Que Miren Esta Botella Espectacular Me Encanta Huele Delicioso Me Encanta Y lo Que Queda Lo Voy A Poner Sobre Mi Cabello Para Que También Huele Delicioso Nos Vamos A Ir Para Abajo Y Se Acuerdan Que Hice El Pedido De Temu Bueno De Donde Compré Las Cosas Para Otoño Vamos A Decorar Nuestra Mesa Rápida Mega Sencilla Así Que Nos Vamos Para Abajo Ok Chiquis Miren Ya Esta Limpiecita La Mesa Con Ese Brillo Espectacular Que Deja Es Como Una Cremita Para El Cuero Pero También Se La Paso La Madera Y Queda Miren Este Brillo Miren Este Brillo Tan Bonito Bueno Aquí Tenemos Nuestro Runner Lo Vamos A Pasar A Poner A Ahorita Uy Que Lindo Miren Vamos A Estirar Que Bonito Aquí Realmente No Hay que Ponerle Absolutamente Casi Nada Porque Ya Prácticamente El Runner Lo Hace Todo Pero Le Quiero Poner Estas Flores De Aquí Que Me Quedaron De Mi Cumpleaños Que Todavía Están Vivitas Y Coleando Ya Les Cambié Su Agüita Ahí Está Ahí Está Uy Que Lindas Miren Miren Le Agregue Esta Calabacita Que Compré En la Farmacia Y Le Agregue Este Que Compré En el Dollar Tree Esto También Lo Compré En el Dollar Tree Y La Vamos A Prender Voy A Apagar La Luz Voy A Terminar De Decorar Mi Mesita De Centro Ahí Están Los Tres Enanos Durmiendo Voy A Poner Mi Calabaza Este Lo Compré En la Tienda De Aldis No No Perdón No Fue La Tienda De Aldis Fue En DJ Max Y Y Le Voy A Poner Una Vela Aquí En Medio Y Esta La Compré En La Tienda De CBS Entonces Las Vamos A Prender Para Que Vean Cómo Es Que Queda Cómo 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 chicas me paso a despedir espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy y nos vemos hasta el siguiente cuídense